Nuestra plataforma de BDM Radio, aún no estamos, creo. Ya sí. Ya estamos, pero no, no me sale como si estamos en live, sale schedule, todavía me sale. Pero bueno, aquí estamos en Estepar Miami, arroba Estepar Miami. Este programa es por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Esto es, bueno, hoy estoy con un té porque no me siento muy bien que digamos, pero siempre estamos con cortesía de CR Liquor, que todos los miércoles a esta hora, pues relajaditos con una copa de vino, qué mejor que a mitad de semana para entrompar el resto de la semana con el relax y el confort necesario. Nuestro invitado sí tiene, sí tiene como no, su copa, bueno, no su copa, su lata en mano. Sí cumple la tarea, me parece muy... Maravilloso, es maravilloso y engañoso esa lata. A ver, ¿por qué? Mira, White Claw es como el vaping de las bebidas alcohólicas. Total. Lo sientes como más suave y tal, y resulta que en verdad... A la tercera, sí. Sí, eso es así como... ¿En serio? Te lo tomas y cuando te vas a parar es que... Me lo tomo. Sí, sí, totalmente. Y como es rico, es refrescante... Claro, sabe frutica. Mira, el otro invitado ya llegó, así que si queremos hacer un programa muy mixto, un poco raro, no sé, Milton, nuestro invitado es un doctor muy famoso hoy en día, pero vamos a dividir esta cosa porque tenemos que promocionar un poco lo del stand-up. Ya empezamos, doctor, espera un momentito porque, claro, bueno, te ganaron en horario, así que espera un poquito, dentro de unos minutitos te damos la entrada. Y además esto creo que es karma, porque siempre uno es el que tiene que esperar por el doctor, entonces pero por fin se voltearon los papeles. Es horrible, total, qué razón tienes. Te lo mereces. Es karma, karma. Es karma, eso es la venganza de nosotros aquí. Así que está muy bien. Bueno, nada, Milton, Milton, este no es de... Este no es el monstruo, Milton. Exacto, de Minnesota, él en vez de Venezuela es de Minnesota. Y por ahí rodó la cédula mía. Claro, claro. Bueno, de hecho, por mucho tiempo mi Instagram era Milton como el monstruo. Claro. Hasta que como que alguien dice, mira, ¿por qué monstruo? Y yo dije, ok, ya, brecha generacional. Exacto, tienes que preguntarle, ¿qué edad tienes tú? Sí, claro, terrible. Ya vas a hacer algo en ese momento de la edad que... Terrible, terrible. Y además, por cierto, quiero aclarar... Estoy extendiéndole entendiendo que no tienen reflejo, creo, ¿no? O sí tienen. Vamos a ver que se ve muy bien, los míos sí tienen reflejo. Ya los voy a cambiar. Muy poquito. Pues fácil, el OCD, el déficit de atención, así que sigamos. Muy bien. Milton está muy vegetal. Tiene muchos vegetales atrás, qué bueno. Yo estoy... Bienvenido. Mi set es un poquito diferente porque estoy desde Ciudad de México. El mío también, pero el mío está bastante plain. Está bastante plain. Ella está muy... La compañía, sí. ¿Hoy está dormida? Hoy está dormida, mírala. Pero hoy no vamos a tener las interrupciones de nuestro productor, que es mi perrito Ulises. Ay, Dios mío, pero nos va a hacer mucha falta. Él siempre a mitad de camino se monta encima mío, pero bueno, ahí está. Y es un bóxer, es un... No, es un... ¿Cómo es? Boston Terrier. Boston Terrier. Ah, bien. Sí. Mira, no podemos continuar sin antes agradecer a Franca Reño y a Lucía Tobar por darnos la oportunidad todos los miércoles de 9 a 10 de la noche de estar conectados en su plataforma, BDM Radio. Estamos en vivo a través de YouTube. Vamos a estar en Spotify próximamente porque apenas podamos editar, pues en Spotify puedes escucharnos. y por la plataforma de BDM Radio, por supuesto, en formato podcast. Así es. Ah, guay. El futuro. Si no nos ven por todas esas cosas, no sé. No sé por qué no nos verán. No entiendo. No entiendo. Milton, el show de Milton. Cuéntanoslo todo. Esto va a ser en el Tower Theater el sábado 8 de junio a las 9 de la noche. O sea, eso es ahí que estaba. Este sábado ahoritica, en tres días. Así que por favor, sé que ustedes dos de los más poco profesionales no van a ir. Ay, qué horrible, sí. Pero yo decreté que vamos a, bueno, yo voy a ir, Indira también va a ir. Apenas tú repitas la obra, Indira va a llevar a la movida en Miami y yo voy a hacer todo lo posible porque esta niña ya esté a puro tetero y yo pueda ir porque esta niña es una de las promesas que te haga Maraís porque ella te dice que sí y después no va. Bueno, entonces hagamos algo. Decreten ustedes con sus poderes místicos de este paro que la gente que esté escuchando y viendo este show digan, tenemos que ir al show para contárselo a esta gente. Obviamente, vayan para que nos hagan coco. Vayan y monten historias y tómense fotos con Milton, por favor, para que nos hagan coco porque a mí sí me da envidia. Yo sí sufre. Sí, sí, es verdad, es verdad. Milton, cuéntame, es un stand-up comedy, ¿no? Stand-up comedy, 100%. Yo no hago personajes, no me pongo peluca, no, nada, es Joaquín que de sus chistes. No, yo soy Milton Granadillo a secas. De hecho, Milton de Minnesota es el nombre del show. Yo soy Milton Granadillo. Me da risa porque la semana pasada fue un show súper divertido y todos, oye, bienvenido a Milton de Minnesota. Y yo trataba de hablar a veces, bueno, pero Milton de Minnesota, cuéntame. yo sí yo sí entendí la cosa y si tiene que ver con aquello de que cada vez cuando dice que es venezolano entiende el gringo de que menés ahora absolutamente somos eso es como que uno de los misterios del universo hay extraterrestres hay vida después la muerte y por qué demonios cuando yo digo en inglés i am from venezuela un gringo responde ahora es que el gringo responde minnesota porque tú hablas un muy buen inglés no 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 es que no importa en verdad es increíble y además no logro explicar no logro explicar cómo funciona ese yenga mental que hace que uno es tan absurdo que yo he editado vídeos donde digo i am from venezuela y el subtítulo automático dice minnesota o sea yo estamos no entiendo no entiendo pero pasa a ver si descubrimos por qué demonios pasar yo lo que creo que ellos no tienen el chip de que venezuela existe entonces para ellos existe nada más lo que pueda estar dentro de su país o alrededor porque eso puede ser claro y además siempre hay como una respuesta muchas veces que es como súper pasivo agresiva medio racista que es como que pero no te ves como de minnesota y en boston también que decía me preguntan de dónde era y yo le decía que yo era americana entonces entonces me dice como que americana y yo sí suramérica pero sigue siendo américa pero es que sabes que es muy loco que me di cuenta exclusivamente acá con mis sobrinos que nacieron acá que es que acá en el colegio te enseñan o sea a nosotros en venezuela nos decía que había cinco continentes acá les enseñan que hay siete porque suramérica es un continente centroamérica es otro continente y norteamérica es otro continente entonces ellos te dicen a de suramérica obvio porque no hay una américa súper absurdo que no procesan si es un continente por eso es que le decía precisamente por eso que yo contestaba así este decía suramérica haciendo cortocircuito que no no lo entiendo no proceso es estilo américa y para ellos norteamérica ni siquiera tomen en cuenta méxico la parte de méxico nada para ellos ni siquiera canadá que hay para arriba no sé que ellos son ellos son americanos ellos no son ni siquiera como uno le dice estadounidenses totalmente yo bueno méxico también lo es y entonces pensaba yo porque bueno disfrutaba porque ella siempre tiene que ir contra corriente y hacer que la gente se incomode bueno que va a disfrutar la gente que sí porque si digo que vamos a decir que no porque yo estoy claro la gente que se digne a ir el show van a disfrutar la verdad mira yo yo realmente tengo ocho años viviendo y con mis 38 años puedo decir que estoy como una crisis de mediana edad donde realmente como que no sé quién soy o sea no soy totalmente caraqueño porque ya tengo 10 años fuera de venezuela no soy milton de venezuela no soy soltero no sé entonces todo el show es como tratando de descifrar quién demonios soy cara identidad wow y a los 38 años nosotros no somos viejos tampoco nos sentimos jóvenes claro es como un limbo como un limbo es un limbo es un limbo porque sorry rengifo te dice crisis de mediana edad sí claro totalmente totalmente o sea y además o sea ahora como que todo se está adelantando entonces la crisis de los 30 le llega a la gente como a los 25 entonces la crisis de mediana edad como que toda esa ansiedad que le daba la gente cuando tenía 50 años que se compraba un ferrari y tal ahora nos da los 38 sin tener la plata como para poder gastarla en algo antes incluso antes bueno porque es verdad la gente de 40 años esos nuevos 25 más o menos 30 son 10 años antes del asunto ¿no? tú ves una gente o sea la gente ahorita la la expectativa de vida ya repásala los 80 antes a los 60 ya estabas vamos a recoger la maleta que ya no vamos claro me da mucha risa me da mucha risa cuando porque yo en mi rutina hablo de que yo estuve 6 años en una relación y ahora estoy usando las apps de citas y mucha gente me ha dicho como que oye no puede ser que uses los apps tienes que conocer gente en persona volver como esos valores y tal y en verdad a veces coño uno uno se pone a pensar los cuentos de nuestros abuelos y que bueno un cuento súper romántico mi abuela tenía 16 años mi abuelo tenía 32 y mi abuelo tenía 16 cuando se casaron o sea niños 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 claro y antes era así que el que que los casaban casaban a las mujeres a 14 años y el tipo tenía 40 y era un tipo que ya estaba de salida pero claro totalmente a mí me impresiona mucho ver fotos que si de los años 40 que hace relativamente poco considerando lo que habrá la humanidad pero tú ves en fotos de los años 40 a una persona de 30 años y se ve como una persona de ahora de 60 total arrugados viejos vestidos de traje quién sabe total yo siento que es como interesante no tenían votos no tenían no sé claro no es verdad pero el otro día estaba investigando un poquito de eso y las fotos las fotos que uno ve blanco y negro que además uno dice guau cómo se le ve la piel así guau no no es que antes también retocaban las fotografías totalmente por eso es que se ve la gente tan lozana y tan bella en esa foto que te dices ay este es mi abuelo no no mi abuelo o sea ahorita usamos filtros de instagram pero en esa época susana se retocaban claro al final no hay nada nuevo o sea lo que cambió la tecnología pero igual la gente se retocaba en las fotos todo eso es insólito como como todo que hay mucha gente que que me dice bueno que ya está hablando como yo le estaba hablando como mi abuela como mi papá dice no es que los niños de hoy en día los muchachos están hablando igualito no te das cuenta por eso están hablando como tus padres cuando tú tenías 15 años igual no como te atreves eso no es así porque no sé qué si es así porque es cíclico o sea la humanidad siempre va a ser la misma igual que lo que siempre digo que no que el horror que se está viviendo los desastres y no sé qué yo decía pero ya va o sea y lo la crueldad de hoy en día yo no no ahora tienes redes sociales y ahora te das cuenta pero antes con las la guerra mundial o sea no es cruel hacer una lámpara de piel humana eso no es cruel lo que pasa que nos enteramos después pero es terrible incluso con muchas cosas que que la gente como muy conservadora me da mucha risa a veces cuando por lo menos ahora que acá en Estados Unidos es el mes del orgullo gay no me da mucha risa porque hay mucha gente que ah sí ahora inclusión forzada en todos lados hay un gay y o sea todos tenemos nuestra familia una tía abuela que fue soltera toda la vida y que vivió con una amiga de toda la vida no y entonces que los medios ya va espérate te acuerdas del tío de hechizada te acuerdas de de la familia de Robinson te acuerdas o sea te acuerdas de Jenny la genio o sea claro pero aquí las cédulas voy a estar así que que no histórico histórico estamos cosas que con la que crecimos sí y estaba allí no hay nada más gay que Bugs Bunny por favor o sea exacto eso me da mucha risa que la gente ahora está como que ah los blancos o sea eso ha existido de toda la vida deja el show deja el show relajate por favor cuéntame de qué va tu show bueno justamente eso hablar de tratar de desesperar quién soy entonces hablo de mis relaciones familiares hablo de relaciones sentimentales hablo de vivir en Miami que además Miami es como un perro verde que acá o sea si yo hablara solo en Miami tendría material hasta el año 2050 claro porque este es como una mezcla Miami es como una mezcla cultural es como un pasticho no es como una lasaña de gente loca y entonces tiene latinos con gringos con gente que nació acá pero se identifica como latina pero realmente nunca han visto nada latino si no ven es Don Francisco entonces todo eso esos como choques culturales a veces son súper interesantes y es como que la comedia está ahí o sea la gente siempre que ay Milton ¿cómo se te ocurren tus chistes? a mí no se me ocurren los chistes pasan la cosa pasa y yo escribo lo que me pasó en el día y ya por default la mayoría de las cosas son graciosas pero no todo el mundo los cuento de la misma manera que un tipo claro claro y esa es la gracia le recordamos que esto va a ser este sábado 8 de junio a las 9 de la noche en el tower vas a estar en la sala pequeña o en la sala grande hay dos allí ¿no? dos salas bueno técnicamente en la pequeña pero la pequeña es una sala de 95 personas así que vamos a darle dignidad a la sala a la sala vamos a ponerle un nombre a la sala boutique a la sala exacta a la sala VIP a la sala VIP me encanta bueno señores como siempre promovemos por aquí por favor lleguen temprano porque llegar temprano es disfrutar del espectáculo primero la zona no es fácil de conseguir estacionamiento aunque hay un estacionamiento detrás que yo siempre consigo puesto ahí yo no sé por qué no la gente no o yo tengo esa fortuna es la lotería que está detrás de McDonald's ahí hay un estacionamiento bastante no amplísimo pero yo siempre consigo ahí puesto entonces váyanse temprano la calle 8 además es súper divertida si se van mucho más temprano se pueden comer un helado oír un poco de música tomarse una cerveza unos tequilas una cosa un troncito un troncito porque además creo que el show es mucho mejor si ya tú llegas medio entonado ya el show mira una belleza exactamente y este se disfrutan más porque además llegaste temprano estás relajado te consigues con los amigos o o no los amigos conoces gente simplemente vas a entrar relajado en una sala no así como que llegué ¿qué pasó? aquí bueno y además yo nunca le hago bullying a la audiencia pero si llegas tarde es imposible que no voy a hablar de ti bueno te iba a preguntar si me interrumpes la visión llegando tarde yo lamento pero tienes que utilizarlo tienes que utilizarlo te cae hay contacto con el público hay interacción con el público en tu audiencia pero aclaro aclaro que yo interactúo con el público pero soy súper respetuoso porque o sea los gringos tienen palabras para todos que no tienen traducción entonces hay una cosa que se llama crowd work que es como trabajar con la audiencia que es típico de la stand up de hablar interactuar entonces ¿de dónde eres? entonces tú me dices ¿dónde eres? y yo con eso lanzo un chiste y tal yo hago eso pero muy poco y con mucho respeto o sea si yo te pregunto me puedes responder libremente porque no te voy a hacer bullying no te voy a intimidar porque a veces a mí sí me da cosa que alguien pagó Uber estás pagando la cerveza cara de calle 8 o pagaste la entrada no sé qué y llegar y tratarte como un imbécil no puedo entonces tranquila que si hay interacción pero es buena es buena creo que eso era una de las cosas que te iba a preguntar porque muchos de los stand up que he visto últimamente o del comediante han sido un poco para mi gusto y ahí sí me pongo conservadora absolutamente porque yo sí creo que cuando un espectador va a ir a disfrutar de un espectáculo pues se merece mucho respeto y creo que se basa mucho en la la comedia siempre se va a basar en la burla del ser humano eso es inevitable una cosa es burlarte de ti mismo y otra cosa es burlarte de la otra persona a mí eso siempre me ha parecido delicado y creo que se han ido por allí mucho y no sé si es así o sea sí y no porque ojo hay gente menos mal que son la mayoría que hay gente que tiene mucho talento entonces a pesar de ser estos chistes que parecen ofensivos en realidad la audiencia lo está disfrutando porque es como con mis amigos nuestra relación sobre todo con mis amigos hombres nuestra relación se basa es en hacernos bullying uno con el otro porque eso simboliza como bueno los venezolanos nos criamos claro el chalequeo totalmente pero hay como un nivel hay como un nivel y hay como una relación que tienes que establecer entonces crowdwork es un talento que todo el mundo siente que tiene pero realmente es como bastante exótico porque es hablar con la audiencia tratarlo respetuosamente además hacer algo con la respuesta que me estás dando y que no sea simplemente un censo ¿de dónde eres en Nueva York? ah ok ¿y usted dónde es? no coño si me preguntes es para hacer algo más claro entonces pero hay o sea meterse por ejemplo con la religión o la sexualidad de una persona o algo de esto o este el caso el caso ahorita no sé si lo vieron del comediante que fue golpeado este porque bueno porque hizo una un comentario muy fuerte al hijo de unos mesecitos de este de este señor no pero es que ese tipo es un loco o sea de hecho posteó una foto o sea de esta persona con el hijo exacto y esa persona fue al show al día siguiente a caerle a golpe al tipo o sea eso o sea coño hay que tener un poquito de sentido común también y justamente yo siento que como la magia de esa arte es que las dos personas estén disfrutando el show exacto hay mira acá en Miami hay muy buenos comediantes que se llama Cabeto él se presenta todos los viernes y todo su show es con interacción en la audiencia pero todo el mundo se lo disfruta a tal punto que la gente va como que esperando a que hablen con ellos y abrirle el show a él es súper complicado porque es como Vietnam porque claro todo el mundo está hablando y la gente que bueno pregúntame a mí porque yo soy de Valencia es que no nos van a decir pero digo yo creo que ahí hay una medida que comediante tiene que tener este porque que no sea una broma a eso te refiero yo sí totalmente de acuerdo y de verdad que es como que un talento súper específico que tiene solo cierto tipo de personas hay un chamo venezolano Gocho que se llama Nanutria el top su show es interactuando con la audiencia pero el tipo es brillante te lanza chistes con cada cosa entonces ahí si tú dices mira por favor bienvenido ven a hacer tu vaina porque vamos a disfrutar todo pero cuando es directamente a insultar que se mete con la gente de síndrome eso me parece terrible este por ejemplo ese tipo de cosas en la que yo no no puedo con eso y ahí si me pongo súper conservadora y poco salmón porque creo que hay un límite que tengo mucho tiempo aquí en Estados Unidos y he entendido que ese tipo de cosas son importantes para la gente nosotros no nos dimos cuenta de lo de los buleadores que somos nosotros los venezolanos de cuánto nosotros de que ay no nosotros recibimos a los extranjeros no sé qué no 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 nosotros le decíamos mira portugués vete para tu país dame a tu cartera que viene el colombiano eso era era fuerte lo que pasó es que nosotros nunca lo vimos totalmente totalmente bueno claro claro no y tenés un punto muy valioso yo creo que parte de lo que funciona con chistes que he visto en estos años que he estado es que si la persona de la que haces el chiste no se puede defender y ahí tú estás cayendo de un error es alguien que está metido en el chiste y te quiere echar broma y tenemos compartimos el mismo humor negro perfecto yo tengo un amigo que está yo tengo un amigo que está así de rueda y el tipo es un comediante brillante y tiene un humor súper negro exacto y él es como que bueno haz chistes sobre mí porque ya yo estoy abriendo la puerta ah bueno perfecto claro una página buenísimo vamos con todo pero justamente es eso no como que que tú tengas esa sensibilidad como comediante uno sabe hasta dónde llegar con esa persona y eso me parece genial y estoy segura que vamos a van a disfrutar de un horito de ese show la moraleja es que vengan todo va a estar bien vamos a ser seguros una hora una hora de mientras hablando eres mi héroe lo cuento y ya sudo ya estoy como sí eres mi héroe totalmente y no te ha pasado alguna vez que te has quedado en blanco mira cuando estaba arrancando sí se me pasaba y hasta que aprendí que la audiencia no se sabe mi rutina o sea a mí se me olvida un chiste lo que sea la audiencia no sabe exacto entonces el problema cuando uno se queda como haciendo loading como si te hubieras quedado sin wifi es el rollo pero la verdad es continuar con lo siguiente y además yo tengo mucha mala memoria yo tengo que ensayar y reggaete ensayar y reggaete ensayar de hecho yo muchas veces tengo mi set escrito en la mano y la gente a veces y que mira vi que tenías tu chuleta y yo digo bueno sí tengo antecedentes alzheimer en mi familia claro este entonces sí 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 se me ha pasado que me quedo en blanco pero al final y además es también como parte de manejar el estrés porque si tú estás confiado y tal mira aunque se te olvide el material tú logras sacar del baúl este lo que sea que tengas y continuar el show claro Pedrito Rosario te está produciendo el show que fue mi el contacto no ok no no él fue el contacto para esta entrevista pues él me lo dijo y me pareció genial entonces bueno la persona que me está produciendo el show es el gran Kevin Cash se está escuchando el ojo Kevin trabaja con Pedrito Pedroso ah ok ok un segundo entra en pánico y que no no él le produce él le produce y trabaja mucho con Kevin de hecho tenemos esta dupla que eres tú y la obra de teatro que es dirigida por 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 Kevin ¿no? Kevin es un genio muy amigo de esta casa así que bueno lo que el inconveniente ¿no? que lo tenemos la semana que viene el inconveniente vamos a tener el casting de de hecho es el mismo teatro o sea es de estas cosas como que entras por la puerta A por la puerta B bueno la puerta A es inconveniente la parte B es Milton ok ok así es ¿dónde conseguimos los tickets Milton? eh miren ticketplate.com pones Milton Granadillo y te aparece y si no en mis redes sociales que están acá esta de Milton Show con guioncito abajo ese es mi Instagram eh ahí está toda la información para comprar tus tickets y después de esto ¿qué tienes? después de esto que tengo ¿qué viene Milton Granadillo? descanso descanso dormir ser humano no mentira eh no mira por eso es que yo siempre le digo a la gente que que me siguen las redes porque yo no tengo un lugar fijo donde hago estando este bueno esta es como la primera vez en el tower y la gracia es como que abrir esa relación eh pero yo estoy en todos lados porque además yo hago estando pero en inglés y en español entonces yo todas las semanas me estoy presentando y bueno me tienes que seguir en redes sociales para para ver dónde está la movida esa semana exacto 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 si no es buenísimo mantenerte así activo y me imagino que cada show es diferente ¿no? eh bueno sí sí por la audiencia porque muchas veces estoy compartiendo la tarima por lo menos hace dos meses estuve yo estoy en un podcast que se llama Mal Plan ajá con otros cuatro con otros tres comediantes somos un grupo de cuatro que además es muy cool porque hablamos del mismo tema pero somos muy distintos en términos de edad y dónde somos ¿dónde pueden ver ese podcast? también busca en Instagram Mal Plan bueno en mi cuenta yo siempre reposteo cosas porque a mí me encanta estar con ellos y tuvimos la suerte de hace un mes de hacer una minigira entonces estuvimos en Atlanta y Nashville entonces estuvo súper cool porque además era un público que no era exclusivamente venezolano entonces eso siempre es cool eh ser comediante siempre te recomiendo que salgas de Miami como para que no tengas el vicio de que todos los chistes sean croquetas y chancletas y tal sí y que puedas hacer chistes que entienda todo el mundo ¿no? pero además eso me encanta me parece súper valioso de ti que puedas hacer el show tanto en inglés como en español porque son dos humores absolutamente diferentes y es este creo que es una manera de internacionalizarse por usar esa palabra claro y bueno ahorita que estamos hablando de todas estas cosas de identidad y tal es justamente eso como a pesar de que estoy hablando en inglés y que tengo que explicar muchas más cosas para que me entiendan seguir siendo Milton de Venezuela y no Milton de Minnesota ¿sabes? exacto sí sí además que hay un comediante venezolano estando también que él hace todo en inglés no me acuerdo ahorita el nombre de él que es muy bueno yo lo he visto y él ha hecho eso ha logrado involucrar los chistes digamos nuestros venezolanos en inglés claro explicándolo pero explicándolo es más gracioso todavía claro totalmente o sea nada más hacer el contexto o sea de cómo son los dichos que tenemos nosotros a mí por lo menos con los dichos siempre tengo como un conflicto porque claro yo siempre estoy tratando de explicarle a la gente en inglés que venezolano es un monte que nosotros tenemos metro que somos una ciudad una urbe y tal pero todos nuestros dichos son y que bueno chivo que se devuelve ese es nunca entonces cuando lo estoy traduciendo es como coño no eso es muy agropecuario ya va ya va este pero sí siempre nada más hacer el contexto o a veces incluso nada más el acento porque yo hablo ya en inglés muy de esta parte pero tengo un acento que no puedo evitar y y nada muchas veces o sea yo he ido a ciudades tipo Seattle que o sea nunca me he sentido más exótico en la vida que en Seattle y nada más por el acento ya están como que ay qué cuchis o sea exacto bueno aquí yo soy una más del montón pero cuando yo vivía por allá por New Hampshire y Boston y todo eso me decía wow qué acento tan 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 nice aquí no aquí no me claro y también y también ha salido como como esas cosas medio pasivo agresivas sin saber que son pasivo agresivas porque me han dicho que ay tú eres de Venezuela y yo sí pero tu inglés es bueno sí sí pero porque porque pero señora exacto sí 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 es así como como terrible porque es eso es uno unos cumplidos que son de porquería en realidad o sea mira claro claro no te lo acepto a mí me encanta a mí me encanta que en el sur de Estados Unidos en Florida tienen tienen lo que le llaman Southern Charm que es como ser simpático sureño y te ofrecen siempre un un telado y tal muy corteza pero debajo de eso los tipos son como súper violentos pero con una sonrisa entonces la mejor frase que tienen es bless your heart que es como que ay bendito sea tu corazón que yo la primera vez que lo escuché yo que ay no bendito sea el tuyo y resulta que te lo dicen es como que no es que eres un idiota es como una manera de decirte como que ah es que se me olvidaba que eres un imbécil bless your heart es que tú eres no entiendes nada claro pero pensaba que me querías exacto no yo sí te entendí yo sí te entendí bless your heart así es así es así que bueno nada recordamos que Milton Granadillo va a estar con este show que se llama Milton from Minnesota en el Teatro Tower este sábado 8 de junio a las 9 de la noche no es a las 8 es a las 9 vayan a cenen por allá por la calle 8 que es súper divertido y se quedan a ver este show y las entradas en Ticketplay ¿no? ¿qué qué? las entradas en Ticketplay ¿no? Ticketplay sí señor Ticketplay.com bueno entren a comprar sus entradas hoy es miércoles y entonces el viernes cuando entren y ya no hay entradas no sé qué exacto por favor sea en serio te dejamos para que tú seas tú el que te pide esta sesión y le des la bienvenida al doctor te puedes quedar si quieres preguntarles cosas al doctor no tenemos ningún problema bueno me puedo quedar realmente estoy tengo licor así que pero por adelantado por adelantado el doctor también sabe el doctor también está mostrando ya su copia pero realmente les agradezco muchísimo la invitación chicas me voy a quedar por acá sin interrumpir no por favor claro que sí este show es súper súper democrático flexible así que bienvenida dale la bienvenida al doctor Fernando Gómez que es nuestro segundo invitado de la noche de hoy cambiamos así un giro completamente al programa vamos desde desde el humor hasta hasta la medicina vamos a darle entrada al doctor Fernando Gómez que es cirujano ortopedista así es doctor Fernando cómo está no 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 te creas yo también soy muy humorista como él ajá sí a mí me encanta el humor y estoy ligado mucho a muchos artistas venezolanos comparto muchísimo lo que él estaba diciendo y le voy a decir una frase para que se la aprenda por eso me la decía mi mamá a mí este tú eres si tú eres el que vas a hacer el show y en ese momento te quedas en blanco como me como estabas diciendo tú eres el que más sabes de eso ahí no hay nadie que más sepa que tú de eso entonces cada vez que tú te pases eso tú vas a decir yo sé más que toditos esto así que yo ahí te vienen las ideas de nuevo exacto la información es poder tú sabes que yo de clase de casting de comercial y una de las cosas que le digo es eso mira es que ellos las personas que están viendo no saben qué es lo que tú vas a decir o que tú vas a hacer exacto tú en ese momento tú eres el que más sabes en el momento o sea en ese momento tú eres el que más sabes y tú no sabes si de verdad hay otro cómico ahí pero toda esa gente fue a verte y fácil tú puedes hacer lo que tú quieras porque te quedaste en la audiencia sí está bien me quedé ahí pero tú ahí mismo dices me voy a acordar lo que dijo el calvito aquel que invitaron las muchachas que yo soy el que más sé no no y además cuando te quedas en el lobby también puedes hacer un chiste de eso entonces bueno claro fácil bueno a mí me ha pasado fíjate a mí me ha pasado sentarme en una sala llena de de 300 personas ahí y yo digo ay dios mío me quedé en blanco y ahora pero después digo pero pero si estos carajos no saben más que yo de esto el que saben más que yo así que yo los puedo caer a codo a todito menos mal menos mal doctor que estabas echando el cuento de cuando estás exponiendo y no operando ah no ahí no se me puede olvidar hay una opción de olvidar me lo juro que lo iba a decir me asusté cuando empezó a hablar porque yo dije si en quirófano se queda en blanco bueno fíjate fíjate algo mira nosotros era la derecha o la izquierda claro bueno eso ha pasado no a mí pero sí varios compañeros cuando estábamos estudiando tuve una compañera x que ella la mandaron hacer la rodilla derecha pero ella no examinó y ni leyó las rayos x ni vio las imágenes ni el imarai ni nada hizo la izquierda operó la izquierda cuando llegamos a la exposición de caso el jefe mío me acuerdo que mi jefe le dice y qué tal todo muy bien doctor yo hice la artroscopia de la rodilla izquierda todo quedó perfecto todo estaba muy bien y el profesor que era nuestro profesor dijo no era la izquierda era la derecha ahorita usted va a agarrar y va a ir a hablar con el paciente y va a asumir su error y le va a operar a la derecha no 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 pero eso o sea tú lo dijiste pero sí ha pasado que horror pero bueno mira cuando tú cuando tú vas a hacer una cirugía cuando tú vas a hacer una cirugía antes de la cirugía hay una planificación o sea suponiendo a mí me toca operar a Milton que está ahí una rodilla o un hombro que es lo que mejor sé hacer y entonces yo Milton fue a mi consulta Milton me llevó su imarai Milton me llevó su citiscan Milton me llevó su x-ray sus rayos x resonancia x y todo eso yo lo vi antes lo estudié y yo dije bueno yo a Milton le voy a poner esto este material voy a hacer esto consulto con la casa médica veo la técnica en la noche yo me imagino lo que le voy a hacer a Milton en la mañana cuando tú llegas y abres a Milton te consigues otra cosa y tú dices ay dios traje el material suficiente para hacer esto la casa médica me trajo lo suficiente todo eso lo tienes que tomar esa prevención entonces yo siempre le digo a la casa médica tráigame de la A a la Z porque yo no sé qué le va a pasar qué me voy a conseguir yo con Milton de Minnesota después que llegó de Venezuela cambió el motor puso otro aire y no sé qué voy a hacer ¿me entiendes? mira Gilberto Correa decía es mejor necesitarlo y no tenerlo que tenerlo exacto es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo exacto entonces tú tienes que llegar con un amplio espectro y yo te entendí muy bien cuando estabas diciendo que te repasas que te estudias lo que vas a decir y todo eso porque eso nos pasa a nosotros también entonces nosotros tenemos que llegar con un amplio espectro yo digo bueno qué son las peores cosas que me puedan pasar esta entonces me voy a llevar por decirte la gubia el martillo el taladro si no si todo está muy bien solo me llevo el artroscopio con las puntas y las anclas pero me lo voy a llevar todo porque yo no sé con qué me voy a conseguir claro claro así es pero cuéntanos este de tu digamos de tu investigación de tu ah bueno ese es ese es un cuento antes él tiene que comprobarnos aquí que él cumplió con el requisito de hacer relito exactamente a ver que te estás tomando eh yo no no quise tomar vino no quise tomar vino estoy tomando tequila 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 si si no si bueno viví en ciudad de méxico con mi mamá hace muchos años mi mamá es médico también y y me gusta el tequila me gusta el vino yo puedo yo puedo salir y tomarme el vino pero preferí un tequila pues cae mejor es mi bebida favorita sí yo voy a decir que tienen una variedad de tequilas impresionantes así que vayan a ser ricos que tienen muchas sucursales y y bueno en una de estas se quitamos un tequila en vez de un vino maravilloso sí el tequila el tequila hay un tequilita que está saliendo nuevo que es el tequila de de Lebron James de Lebron James de basquetbolista ajá y y es muy suave y muy bueno me gusta el tequila sencillo el singles el blanquito no reposado pero este tiene hielo y todo sí acuérdate el mexicano lo toma en shop pero también lo toma con hielo con hielo picado con hielo picado y tiene un sabor totalmente diferente y es más agradable cuando vas a conversar pero no le pones más nada una agua tónica no nada 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 pues lo echas a perder tú lo has probado Minton esa tequila así trigo sí es que yo tengo un tío que vive en Monterrey ajá y tal cual él una vez llevó a la casa un tequila y es como que mira esto es como tomarse un whisky fino o un rojo fino o sea nada de ligarlo con nada sino vaso tequila y te lo tomas pausado sí lo tomas sequito o lo puedes tomar con hielo lo picas el hielo en picadito y lo tomas y él se diluye un poquito y lo tomas y pasa bien pasa suave ya aprendimos sí y acuérdate que el tequila el vino y la cerveza suben la tensión entonces te ponen más eufórico igual que el ron el whisky baja la tensión al bajar la tensión te pone más lento ¿ves? entonces te da sueño entonces son dos cosas dos bebidas totalmente diferentes además de que el tequila es como puro agave y entonces es algo como más orgánico un poquito menos menos dañino procesado así como yo cada vez que vengo aquí a Ciudad de México porque claro vivimos en Miami sí sí dura a mí me da mal de yo llegué ayer y el mal de páramo que me da me mareo me duele la cabeza me duele la tensión el calor lo que quiero es vomitar lo que quiero es el alma sí sí hay que no quiero preguntarle edad pero se lo dejamos aquí al señor Milton que pregunte él polémico polémico sí ochenta y cuatro más o menos tengo ochenta y cuatro pero en el aeropuerto me encontré con un chico que no debe tener más de veinticinco años y le pasa exactamente lo mismo así que no vengas tú que el mal de páramo no me venga sí cálmese señora exacto pero se si da no si si da un poco sobre todo en Ciudad de México por la altura el tequila es bueno para eso el tequila el ron un buen ron tipo sacapa un ron de esos de nosotros venezolanos pero bueno pero es así es para agarrar un poquito un poquito un chop para que agarre exacto porque eso es por falta de oxígeno acuérdate que aumentamos de altura y la hemoglobina tiene que atrapar las moléculas de oxígeno y como ahora hay menos oxígeno ella tiene que luchar más y entonces ese ahí empieza el problema ok ese es es el lo que llaman el mal del páramo la mal de la altura exacto que la hemoglobina tiene que producirse más hemoglobina para que trape más moléculas de oxígeno y por eso es que te da eso falta de oxígeno sí mira entonces llega la sangre no oxigenada al cerebro y uuuh y por supuesto porque ya no son 15 ni 20 ni 30 ni 40 pero llega más pero pero es así pues o sea yo creo que sí yo creo que cuando uno llega un poquito no pero yo me yo me he dado cuenta que uno cuando va aumentando en edad y lleva una buena vida una vida de ejercicio una vida sana uno se siente como de 20 se siente bien ya ella mañana ya ella mañana empieza a ver no no eso me dio ayer ya hoy ya no se lo explico a ver ya hoy estoy perdiendo sí todo el dolor de cabeza todo el mareo sí este de repente bajando escaleras y dije uy qué pasó aquí no pero 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 es así como que y además que aquí las calles son como muy irregulares y entonces sí sí son muy irregulares entonces tú ves aquellas escaleras y son así como que no digo mal construidas yo no sé si es por tanto terremoto o lo que sea pero son como torcidas como raro sí bueno repuérdate que el mexicano es más chaparrito entonces claro sí más chaparrito cuéntanos cuéntanos de esta propuesta tuya que me parece súper interesante ok voy a hacerte un breve resumen para agarrar la cuestión para que agarren la idea yo en Venezuela empecé a trabajar con ácido hialurónico yo soy cirujano ortopédico especialista en rodilla y en hombro este llegué aquí hace 10 años estoy aquí en Miami este empecé a trabajar con el ácido hialurónico pero yo daba me daba cuenta de que no producía los resultados que yo quería rapidito la rodilla los hombros la cadera todas las articulaciones tienen ácido hialurónico tienen líquido sinovial y el líquido sinovial es el que nos permite mover la articulación es nuestro aceite tres en uno vamos a decirte así nuestro aceite al no tener ese aceite las articulaciones comienzan a chocar y empiezan a producir dolor sobre todo en los pacientes mayores de 50 60 70 80 empieza con el malestar me duele me curge la rodilla me molesta entonces yo empecé a trabajar con el ácido hialurónico pero no me daba el resultado deseado al no dame el resultado deseado como típico no sé quise inventar algo diferente y empecé a estudiar el líquido de la rodilla y yo dije bueno si este líquido tiene colágeno si este líquido tiene aminoácido si este líquido tiene todo esto porque no hacer un medicamento sintético que pueda introducir entre la rodilla y que estimule la producción y la regeneración entonces agarré el líquido sinovial y agarré el ácido hialurónico uní una proteína uní colágeno y como estábamos en el boom dije voy a ponerle células madre de cordón umbilical de niños sanos al fusionar todo al fusionar todo eso hizo una sinergia y cuando sinergia ya lo saben es cuando se potencia todo y lo coloqué vía intraarticular en una inyección dentro de las articulaciones y eso implosionó le dio buenos resultados la articulación empezó a regenerar el cartílago que generalmente no se regenera pero empezó a estimularse a producir más líquido sinovial y el paciente empezó a tener confort el paciente empezó a tener se le quitó el dolor eso corrió por todo el mundo y eso es lo que ha dado de hablar que el doctor Fernando Dómez creó un medicamento sobre para los dolores articulares he estado nominado a todos los premios que va a estar nominado el amigo Milton este si de tanto stand up verdad si 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 bueno fíjate Milton yo con respecto a eso que estás hablando tengo la posibilidad una breve pero tengo la posibilidad este he estado nominado a todos los premios el año pasado me gané el mejor cirujano ortopédico aquí en Estados Unidos este año quedé nominado otra vez tengo el de la Real Academia de Medicina Española que se la entrega el rey de España y ahora el que se gana ese premio queda con un cupo para el premio Nobel vamos a ver si pasa pero es por la inclusión del medicamento todo pero voy a decir algo me siento muy identificado aquí con el señor porque yo empecé trabajando para los artistas o sea yo a mí me conocen aquí en Miami como el médico de los artistas porque mi máximo amigo mi persona que yo lo he atendido y que le he colocado y que puede dar fe de mi medicamento es José Luis Rodríguez el Puma yo he estado con él desde mucho antes somos amigos y le he colocado a personas muy importantes y ha dado muy buenos resultados desde artistas comediantes todo eso y ellos me han ayudado este como se llama con su voz de que el medicamento funciona y eso fue lo que hizo que llegara hasta donde he podido llegar una pregunta referente a eso y para ti para ti personalmente porque hay toda una digamos toda una discusión o un desacuerdo sí en cuanto a si el colágeno que se vende comercialmente se absorbe o no se absorbe vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo ok el colágeno tienes que unirlo al péctido o sea si no tiene péctido no va a ser absorbido por vía intestinal entonces ahorita hay una innovación y lo puedes conseguir en Amazon y en todos lados que el colágeno viene unido al péctido tú puedes comprar colágeno más péctido porque el péctido es la molécula que te va a hacer que el colágeno lo absorba si no no ahora tú puedes absorberlo de los alimentos también ¿me entiendes? porque hay gente que dice que no que ya que perdiste el colágeno más nunca lo vas a recuperar así artificialmente bueno no 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 eso no es así lo que pasa es que el cuerpo es sabio nuestro cuerpo es sabio él toma lo que necesita y lo que no necesita lo excreta entonces a la gente empieza a colocarse ese poco de suero déjame ponerme glutatión vitamina C vitamina D vitamina B12 proteínas lo que quiera pero el cuerpo solo va a absorber lo que necesita si no lo necesita no lo va a absorber hay una forma de estimular también a la producción de colágeno es haciendo ejercicio si tú haces ejercicio también estimula a la producción muscular acuérdate de una cosa cuando nosotros vamos aumentando en edad vamos perdiendo masa muscular exacto entonces tenemos que estimular hacer un poquito de ejercicio y los dos aeróbicos y anaeróbicos porque los aeróbicos son importantes hasta 45 minutos porque fatigas el corazón y después de eso hacer un poquito de peso para estimular la producción de colágeno y para estimular a la masa muscular y ayuda a los huesos porque ok ayuda la parte que la gente relaciona mucho el hueso dice no que el hueso realmente los huesos no duelen los huesos solo absorben el hueso absorbe lo que es el calcio el hueso absorbe colágeno el hueso absorbe pero el hueso no aumenta en tamaño el hueso no ya nosotros como estamos ahí estamos lo que hacemos podemos perder masa ósea si cuando vamos aumentando en edad tú ves que los viejitos se van doblando exacto eso es pérdida de masa ósea no es la masa muscular recomiendan hacer pesas para cuando tienes pérdida ósea no es para que ganes masa muscular para que el músculo se fortalezca sí exacto porque acuérdate que el músculo va montado arriba del hueso insertado en el hueso y si tú tienes un buen buena masa muscular tú realmente no duele nada ósea te sientes muy bien te sientes fuerte sobre todo la rodilla cuando tú tienes un buen cuádrice la rodilla puede estar destruida pero si el cuádrice está bueno la rodilla no va a doler ya acuérdate que la rodilla acuérdate que la rodilla fíjate el fémur este es el fémur y esta es la tibia ajá cuando el cuádrice está bueno se lleva el fémur para arriba pero cuando el cuádrice está débil una persona que no hace ejercicio pega y empieza chac 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 y ese y ese roce lo hace con los meniscos y va rompiendo los meniscos y a romper los meniscos a romper los meniscos eso mismo pasa en la región lumbar no exacto la región lumbar es la siguiente nosotros tenemos unos unas vértebras lumbares 5 vértebras lumbares que se llaman en vez de decirle lumbar 1 lumbar 2 lumbar 3 nosotros le decimos L1 L2 L3 L4 L5 la vértebra número 3 la número 4 y la número 5 son las móviles son las que permiten moverse que son las que tú haces los movimientos de cintura te bailas hace todo eso nosotros llevamos ahí ahí entre cada vértebra unos discos unos discos eso mismo lo que estás haciendo y nosotros tenemos unos discos y los discos están formados por agua 80% por agua entonces el disco se parece mucho a las prótesis que le ponen a las mujeres y entonces entre mira este es el disco aquí va una vértebra y aquí va la otra ve ajá y entonces cuando la vértebra va perdiendo o sea va bajando va presionando el disco y el disco va saliéndose el agua es cuando el disco se hernia que se produce la hernia y que pasa por detrás de la de las vértebras lumbares la médula espinal la médula espinal y el nervio siático entonces el disco se va hacia atrás y empieza a tocar al nervio siático y él manda una señal de corriente que es cuando dice concha le me dio una lumbalgia me dio una ciatalgia se me es exacto se me paralizó la pierna por detrás y me duele hasta el dedo del pie claro porque el nervio siático corre por detrás del glúteo se va por detrás de la pierna y llega hasta el primer dedo del pie el dedito alux el gordito el que uno se pega con la silla siempre no el de la silla es el quinto eso no voy a decir el nombre porque me vas a joder exacto por favor estamos en una zona segura aquí doctor por favor si porque si digo el chiquito el chiquito ay mamá se la pusieron fácil al hombre vale se la pusieron fácil maduren chica vale exacto se la pusieron fácil al hombre exacto bueno y la razón de todo esto entonces empecé a seguir trabajando con el medicamento lo he colocado en zonas importantes en la región lumbar se lo corroqué al 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 alberto barrada el de psicovivir con una lumbargia severa pero él no al final no era una lumbargia era una hernia discal pero le respondió bien y funcionó y se le quitó la molestia y está sin operarse porque la idea mía es hay pacientes mayores que tienen 70 80 90 con enfermedades cardiovasculares o pacientes con diabetes que no pueden ser no se le puede colocar la anestesia entonces tú los vas a dejar con dolor o sea esa última etapa de su vida es con dolor porque no lo puedes operar esa fue la función del medicamento ya entonces esto ha sido una opción para él ahora lo demás ocurrió porque empecé a colocarle individuos jóvenes como nosotros y empezó a darle buenos resultados sobre todo a los deportistas que están haciendo paddles o crafty o thick cam y entonces le he colocado y les ha dado buenos resultados como prevención y se les ha quitado el dolor sobre todo en las rodillas y en los hombros que es donde da más bueno yo cuando tomo glucosamine bastante consecuente pues me mejora mucho porque yo corro y a veces huele me afecta las rodillas pero cuando tomo los glucosamines se me mejora bastante el sí pero hay una cosa ve yo quiero que lo sepa y lo lleves para un conocimiento tuyo ya la glucosamina no se está tomando más porque la glucosamina causa aumento de la glucosa de la glicemia a larga data lo que sí puedes tomar es el chondritin que trae la glucosamina recuerda que viene glucosamina con chondritin o chondritin como lo quieran decir le quitas el chondritin puedes comprarlo solo si no quieres comprar sí si no quieres comprar chondritin puedes comprar si lo puedes comprar como eh viene como cartílago de tiburón shark cartílago o sea x pero yo esos son suplementos articulares lo mejor es que compres colágeno con péctido lo consigues en amazon pones colágeno ampetti y compra y eso es buenísimo eso te va a ayudar más que la glucosamina con el chondritin porque al final del camino glucosa aumenta el azúcar entonces empieza a aumentar tus niveles de glicemia entonces cuando te das cuenta estás en una empiezas a tener 100 110 115 que pasa no baja si yo como sano yo corro porque no baja es por la glucosamina ah entonces ya viene saliendo fíjate que ya no hay tanta propaganda como antes ya no hay tanta invasión nada de eso bueno voy donde donde estás tú y me inyectas tu medicamento y ya sé exacto fíjate yo le he puesto muchísimas personas sin tener dolor como mecanismo de prevención tuve un deportista ahorita de las grandes ligas del equipo de de los Tigres de Detroit y le puse y le funcionó perfecto porque yo no te estoy poniendo nada medicamentoso claro nada farmacológico más bien células madre lo que pasa es que las células madre te voy a dar un ejemplo para que veas tú te acuerdas cuando uno tiene una caries y uno va al odontólogo el odontólogo te dice bueno te voy a limpiar esa parte y te voy a colocar una pastica y después regresas para colocarte la resina que es lo final no más o menos así el medicamento entra tapa todo lo que está dañado y cuando yo te coloco la segunda vez eh hace como una resina arriba de la articulación sobre todo el cartílago que es el que es el que se lesiona y eso te eso te quita el dolor o sea siente vas a sentir la rodilla o el hombro o la cadera o el tobillo o el codo como algo como cuando tú tenías 15 años que no tenías nada te sentías muy liviano me pasó algo extraño también que me llegó una paciente con una artritis reumatoidea creo que saben que lo que es una artritis deformante los dedos así deformados una cosa horrible y ella me dice doctor yo me pongo sus manos póngame ella en la mano y yo le dije no lo he intentado en la mano pero si tú quieres te pongo lo puse no le quitó la deformidad porque no le quitó la deformidad pero le quitó el dolor y volvió la movilidad entonces la de ahí dije esto va a ser otra parte del estudio ya tengo como 55 pacientes colocados con resultados efectivos entonces le ha ido muy bien de la otra parte tengo ocho mil y algo colocados en rodilla en hombro en cadera dígame el codo el tenista que a todos le duele aquí en el codito a esos les he puesto y les ha ido muy bien y no han tenido que ir a una cirugía y lo de los hombros también no a mí sí en el hombro en el hombro he puesto mucho pero es que acuérdate que el hombro se maneja con el manguito rotador nosotros tenemos cuatro músculos que son los que nos permiten hacer esto tocar desabrocharse el sostén como tú dices Brasiel agarrarse aquí y hacer el movimiento así ese es el manguito rotador son cuatro músculos que hacen la cofa una cofa para que tú muevas entonces cuando tú lubricas y colocas el medicamento mejora muchísimo el dolor y a veces simplemente era por dolor ahora hay que hacer la salvedad a mí la pandemia me dio lo que llaman el hombro congelado y es que ese no me alcanzaba ese es bueno y entonces sí y reforzar los músculos que están aquí atrás eso se llama el hombro congelado se llama capsulitis adhesiva mira a ver se queda la cabeza del húmero se queda metida adentro y no puedes moverlo se queda pegado simplemente con la terapia mejora y si yo te coloco la medicina se lubrica y se le quita todo más o menos así fue la función de lo que yo quería hacer y funcionó entonces ¿por qué no hacerlo también en cápsula? ¿por qué no hacerlo en roll? ¿por qué no hacerlo en un spray para los deportistas? eso es lo que viene ahora que bueno para el para el 24 de julio sale la primera eh van a salir en cápsula en roll y en spray porque yo le decía a la gente oye yo no puedo pasar eh me llegó Milton y le coloqué en el hombro tres veces y y él me dice bueno me siento bien doctor ¿cuándo me toca la próxima? yo le digo bueno vamos a esperar un mes dos meses pero yo puedo darle la misma medicina mía tomada para hacerlo como para hacerlo un suplemento para que él se ayude ¿y es el mismo efecto digamos o es más tardío puesto que lo reinecamos? es más tardío pero mucho mejor que tomar glucosamina mucho mejor que tomar condritin porque tiene células madres tiene colágeno tiene calcio tiene biotín tiene una proteína tipo 2 que es la que te ayuda a mejorar la parte inflamatoria y le puse las colitas de los ADN yo no sé si te acuerdas del ADN el ADN tomé una parte que se llama telómero tomé las colitas de los ADN y se lo coloqué a las cápsulas ese es el antiinflamatorio más efectivo que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo entonces decidí hacerlo en cápsulas también entonces dije lo voy a hacer en cápsulas y lo voy a hacer en un rol ¿por qué un rol? porque todos los viejos les gusta frotase a los viejos les encanta un rol y que el bicho huela que tenga mucho olor ay no que horrible y a nosotros los santo rey eso ese mismo ese yo voy a hacer la competencia de él entonces y le voy a poner bastante olor porque ese le gusta a las personas mayores mira mi mamá mi mamá está en Venezuela mi mamá es médico y mi mamá me dice mándame 5 o 6 santo remedio y mi mamá yo creo que se lo he hecho hasta por adesorante se echa el santo remedio ese ahora a los a los deportistas se lo saqué en spray sin olor más o menos con la misma fórmula ajá y y la inyección que es el plus mío que es el duro ese es el que te quita el dolor esta sí de una yo te digo que así se va que dice Maraís después del de la edad de pecho a a ajá no yo le iba yo le iba a preguntar porque de hecho yo embarazada sufría mucho de dolores en las muñecas y el ginecólogo me dijo mira eso se te va a quitar paulatinamente después que es salud y de verdad que sí ya no me molesta tanto pero el dolor era que me dejaba privada y no me podían mandar a tomar absolutamente nada acuérdate que tú tienes un al al estar que ibas a dar luz o que estabas embarazada hay un desorden hormonal completo desorden hormonal porque tienes tienes a tu bebé ahí entonces hay una descarga de hormonas y hay una hay una una proteína que nosotros tenemos que se llama elastina que cuando tú estás en esa fase ella la produces más y entonces tus articulaciones se hacen más flexibles pero no esa flexibilidad tú no la tenías y produce mucho dolor además de que hay liberación muy grande una liberación muy grande de ácido láctico y tienes dolor por todos lados o sea es un dolor pero cuando ella ya está amamantando está ya toda esa parte hormonal empieza otra vez a llegar a su estabilidad no es que no puedas tomar nada no 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 eso tampoco es así hay ciertos medicamentos analgésicos que sí los puedes tomar que no van a ser transmitidos por la lactancia materna claro claro por ejemplo no te puedo inyectar esteroide que es lo que normalmente no 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 esteroide no pero si puedes tomar el acetominofén que es el mismo Tylen que es la única cosa que mandan aquí y el ibuprofén también puedes en bajas cantidades si el dolor era muy grande si tienes alguna pregunta para el doctor mira doctor yo lo que quiero aprovecha claro exacto o sea yo yo lo que quiero en verdad es es tómate una foto conmigo pues todo el mundo toma una foto conmigo pero lo que no quiero es estar dentro de tres años viéndolo vendiendo así cosas de pirámide y tal y bueno estás loco conseguir estas 20 personas que estas 20 personas consigan otras 20 personas no 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 eso es lo único que le pido en nombre de la humanidad doctor no tú sabes que yo te digo una cosa yo le digo a la gente yo no soy ni porque la gente me dice doctor yo quiero que me vengas a inyectar yo me quiero que me vengas a poner la medicina yo le digo discúlpame yo soy cirujano de rodillas en hombro y yo lo que a mí me gusta es operar esto fue algo que apareció en mi vida y que yo lo quise hacer pero mi trabajo es aquel y entonces bueno está bien bueno ahorita si me ha tocado terminar el trabajo porque resultó un éxito y dije bueno tengo que terminarlo no hay más nada que hacer y ahora tiene un aporte maravilloso tienes que trabajar en eso por favor si no ya está terminado ya yo no estoy prácticamente lo que estoy haciendo es algo que lo voy a decir para ustedes muchos pacientes que tengo aquí en Miami y en otros lados por lo menos vienen de Atlanta vienen de Ohio vienen de New York vienen de muchos lados entonces yo les digo bueno vamos a hacer yo tengo el hotel este el Wynham y se me quedan todos ahí y yo después que salga de mi consulta paso por ahí y se los coloco a toditos de una vez y el paciente se va contento se va feliz y el que no y el que no y el que no tiene no me importa nada de eso o sea la idea es poder quitarle el dolor a esas personas y ayudarlo después sí dime con referente a eso entre hombres y mujeres o sea este por supuesto las mujeres sufrimos más de descalcificación osteoporosis sí sí igual que la artritis no es más común en las mujeres que en los hombres es esto nos ayuda tanto a hombres como a mujeres para eso sí sí bueno bueno rapidito mira fíjate es verdad las mujeres sufren de osteoporosis porque las mujeres en una cierta edad más o menos ya sesentona setentona los niveles de esteroides de estrógeno caen empieza a perder su estrógeno y el hueso imagínate tú el hueso empieza a buscar dónde está mi estrógeno lo necesito no hay entonces empieza a hacer un intercambio con la parte celular y la célula empieza a chuparse lo que queda del hueso de estrógeno y pierda pierde calcio el hueso y empieza a disminuir la densidad y por eso que ocurre la osteoporosis las mujeres no son las mujeres las que sufren más artritis no 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 la artritis la artritis está ligado a un problema genético a un problema genético y además también con el color de la raza ok generalmente las personas de este colorcito o un colorcito más oscurito sufrimos más de artritis que las personas de personas blancas pero puede ser que esté ligado a un cromosoma y traiga un antecedente hereditario la otra antes que me lo pregunte artritis y artrosis porque eso siempre le dicen aquí en Estados Unidos es muy fácil es muy fácil decirte ah bueno usted tiene artritis a todo el mundo tiene artritis y todo el mundo tiene artrosis pero la gente no le explica artritis realmente itis ese itis que termina significa inflamación aguda de la articulación con dolor ok entonces y las artritis vienen clasificadas indiferentes artritis hay artritis rematoidea que usted es la que conoce que es deformante cuando ve las manos así feísima y unos nódulos es la artritis rematoidea pero también existe hay artritis por fármacos por toma de fármacos hay artritis por psoriasis te acuerdas la psoriasis hay artritis hay artritis por estrés hay artritis por uso de quimioterápicos eso es un tipo de artritis y la artrosis la sufrimos en mayor cantidad los varones nosotros los hombres que es cuando nuestra articulación sufre un desgaste en el transcurso del tiempo tiempo y entonces cuando empieza el pas conchale me duele aquí un viejito o tú ves que la rodilla se deforma me duele el hombro me cruje eso es una artrosis son dos diferencias a mí me molesta mucho cuando me llega el médico primario que es un tema muy grave aquí porque muchos médicos primarios aquí son los que son esos nursing o son o son x pero muchos no son médicos o son un physician assistant entonces ellos ellos son unos referenciólogos realmente ellos llegan te dan te mandan ellos sirven para mandarte hacer los exámenes de laboratorio para mandarse hacer todo para mandarte Tylenol o para mandarte Advil y darte una referencia al fisioterapia después que pasa la fisioterapia continúas con el dolor regresas te mandan a hacer un MRI regresas te mandan a hacer un CT scan y cuando ya tú te molestas o que ya no puedes más del dolor es que te dicen tienes que ir al ortopédico o que tienes que ir al reumatólogo ya pasaron seis siete meses para que te llegue este sistema de salud este sistema de salud aquí me dieron la oportunidad está bien pero es un sistema de salud totalmente mercantilista es un sistema de salud que es inentendible o sea a veces la persona tiene dolor se siente mal y no puedes llegarle al ortopédico no puedes llegarle al reumatólogo no puedes llegarle al pediatra al ginecólogo tienes que ir primero con el primario y ahí empieza a veces o sea de repente tienes actriz pero no es que tienes no pero es más fácil decirle al paciente mire señora usted tiene una artralgia artralgia algia 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 en latín es dolor ar es articulación te duele la articulación por x pero tú le dices al paciente tiene artritis y al paciente le va con la cabeza así y dice Dios mío tengo una artritis entonces cuando tú ves tú ves los exámenes de laboratorio y tú dices y le pides un r a test que es el test de la artritis y dice está negativo usted no tiene artritis quien le dijo el médico primario me dijo que tenía artritis que tenía etio sí tú dices ah dios mío porque ya mira ya ah ya dijo ya hasta aquí mi mamá o sea sí por eso entonces ¿cómo te podemos conseguir este medicamento o cómo te podemos conseguir pero cómo podemos conseguirte a ti exacto ok fácil mira en instagram yo tengo yo puse mi instagram es arrobaferluisgo y ahí está un link para mis consultas tengo citas presenciales y no presenciales cuando aprietas el link cae mi consulta entonces ahí mi secretaria te anota y mi teléfono yo a todos le doy mi teléfono cuatro cero siete nueve seis ocho cuatro uno cuatro nueve y muchos pacientes me escriben y yo le yo les trato de contestar a todo y tú no a veces estoy hasta las tres de la mañana contestando mensaje maravilla sí sí este milton eh invita una vez más para tu show para irme milton tú conoces a emilio lobera sí de hecho uno de los traceres de la vida ha sido que él haya visto mi show y que me haya dicho que ah bueno ese es mi compadre y buen amigo oíste bueno bueno él está él está ahorita en él está ahorita aquí está ahí en en hollywood él ayer estuvo en la en la graduación de de una de mis mejores amigas que es ibi sequea la bolerista él es con él es compadre de ella él estuvo ayer allá pero pero él es un él es un personaje milton te lo puede decir él es muy serio yo lo conozco y muy serio yo lo conozco de radio caracas yo lo conozco de hace mucho ah bueno pero la invitación la invitación para los que nos están escuchando viendo y al doctor eminencia gracias la única persona en este grupo que está en miami que no soy yo están invitado ah sí el sábado en el teatro tower sábado 8 a las 9 de la noche en el tower theater de la calle 8 milton de minnesota eso mara que maravilla bueno yo prometo que milton va a repetir el milton from minnesota para yo poder disfrutar de ese stand up definitivamente sí sí así que no se lo pierdan por nada por nada del mundo y contacten al doctor por favor eh fernando gómez porque esto es maravilloso si él le quitó el dolor a una persona con artritis reumatoidea pues imagínate todo lo que puede lograr aparte de que eh muchísimas gracias la invitación hace suma muchísimo a la a la medicina sí sí muchísimas gracias gracias por estar aquí nosotros sí hasta el miércoles que viene que tenemos más este par siempre a mitad de semana con una copita de bienes de cr licor que siempre nos acompaña por aquí por bdm radio contenido global para rediseñar tu mente y nuestros directores mara x que no le hemos nombrado y lucía tobar que seguro estaban ahí pendiente de todo lo que estamos hablando el día de hoy porque ya son las 10 y 15 y esto no había pasado en esta temporada no nos habíamos alargado más de dos minutos así es así es así que gracias que estuvo buena la cosa así es sí gracias por estar aquí bueno nos vemos sí bye 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 hasta luego gracias milton chao hasta luego hasta luego Gracias.